Hoy hablamos de cuáles deberían ser las prácticas que debe tener un negocio cuando quiere lanzar productos digitales. Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 844. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya les saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo a través de los diferentes canales digitales, todos los profesionales y empresas buscan abrirse paso a través de ellos. Hoy hay un tema súper interesante con un invitado especial, amigo de la casa, que nos va a compartir todos sus conocimientos, así que atención a toda la audiencia. Bueno, estamos hoy un jueves más, jueves 17 de diciembre del 2021, y pues en el segmento de entrevistas de negocios vamos a hablar sobre este tema muy interesante que les había comentado. Pero claro, no sin antes, antes de entrar en este tema fabuloso, dar las gracias a nuestros patrocinadores, que es la cooperativa Andalucía, que está obviamente muy preocupada en la reactivación económica y ha lanzado al mercado créditos de consumo y microcréditos, realmente con altas, con tasas de interés muy, muy competitivas, muy, muy bajitas, nada de altas, muy bajitas. Así que ponerle atención, van a quedar en las notas del programa los enlaces para todas aquellas personas que quieran o necesiten justamente una inyección financiera para capital de trabajo. En fin, muchísimas necesidades que pueden tener tanto en la parte empresarial como, pues digamos, personal también. Y pues, por otro lado, a todas aquellas empresas, y atención, CEOs, gerentes de ventas, gerentes de marketing, que deseen implementar un sistema de leads calificados, ¿no es cierto?, para su empresa de manera constante, escalable y predecible dentro de LinkedIn, pues ya saben, katiaman.com es las mentorías, les podemos ayudar. Así que echarle un vistazo, quedan todos estos enlaces en las notas del programa. Y bueno, ahora sí, no les canso más. Vamos con nuestro invitado especial del día de hoy. Tengo el placer y la compañía de mi querido amigo Ramiro Castillo. Ramiro, gracias por estar aquí. Hola, Karen. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado, Katy? ¿A los tiempos? Todo, todo súper bien. Sí, sí, a los tiempos. Qué gusto tenerte nuevamente por acá. Tú eres una persona que aporta muchísimo, así que realmente estamos muy, muy contentos de tenerte nuevamente acá. Así que, bueno, antes de entrar en Matequia, para aquellos que de pronto no te conocen, mi querido Ramiro, ¿quién es Ramiro Castillo y a qué te dedicas? Bueno, yo estudié sistemas, tengo una maestría en administración de empresas. Un poco la vida me sacó de la parte tecnológica, de la parte de tocar piano y me llevó a la parte de gestión como tal. Tengo ya casi 30 años de experiencia en tecnología. Y aquí ya he estado trabajando mucho con el tema de proyectos y hoy por hoy estoy metido muy, muy profundamente en el tema del agilismo, de la digitalización y de la transformación digital como tal. Qué bueno, qué maravilla. Ya saben, siempre traemos invitados que, no solo por su conocimiento, sino por su vasta experiencia, nos van a aportar muchísimo. Y, pues, bueno, vamos a entrar en materia, mi querido Ramiro. Me pareció interesante lo que estás metido en este contexto de los proyectos, ¿no es cierto?, de la gestión, del agilismo. Cuando una empresa, y yo creo que ahora muchas empresas, se enfocan en lanzar productos digitales, ¿de qué es un proceso detrás, no? No es de pronto decir, hay mucha gente que dice, bueno, es un proceso, es un infoproducto, y ya iremos hablando un poco más en detalle. Bueno, de pronto debe ser fácil, ¿no? Monto algo ahí y lo lanzo en las redes sociales y ya está. Entonces, a tu criterio, y antes de ir adentrándonos a este tema muy interesante, ¿cuáles son los diferentes tipos de productos digitales que tú dirías, en forma general, que existen? Y luego ya vamos entrando en más materia. Bueno, primero creo que hay que entender claramente qué es automatización, qué es digitalización, y qué es transformación. Personalmente, no considero que el tema de generar productos digitales provoque lo que realmente se quiere hacer respecto de la transformación hacia lo digital. Entonces, hay mucha creencia, y particularmente esto se vio mucho más presente ahora con todo el tema del COVID-19 y la aceleración que provocó la pandemia con respecto a la transformación. Se notó mucho que muchas organizaciones pensaron que era simplemente de colocar productos digitales y con eso ya estaban, ya eran digitales. Pues, hay empresas que están un poco más atrás que en cambio consideraron que automatizando ya se volvían digitales. Entonces, creo que hay que entender muy bien el rol de cada uno de estos conceptos dentro de las organizaciones. Y mucho de esto tiene que ver con la parte cultural, digámoslo así, de las organizaciones. Como tú bien decías al inicio, el tema de generar productos digitales es parte del hecho de entender que hay una transformación detrás, que tiene que haber una transformación organizacional. Un producto digital, a mi manera de ver, y voy a citar a algunos autores que giran alrededor de este tema, debería considerar básicamente tres elementos humanitarias. El uno que tiene que ver con la automatización, evidentemente, porque es la tecnología la que al final va a terminar viabilizando la aplicación de la mecánica automática con los datos como tal, con la información como tal. Ok. Esto responde básicamente al hecho de que vivimos un mundo que está cambiando todos los días. Estamos cambiando el celular cada año. Cada vez más rápido. Del laptop cada año. Cada vez es más barato el almacenamiento. Cada vez los computadores son más rápidos. Cada vez tenemos esquemas de comunicación, de telecomunicación, mucho más rápidos. más en tiempo real, más hacia tiempo real. Entonces, el tema de la automatización es ineludiblemente un elemento importante a considerar. Pero no es el más importante. Porque uno de los efectos que tiene el impacto de la automatización que trabajan alrededor de todo lo que se está desarrollando, diseñando, amplifican su conocimiento. Deben amplificar su conocimiento. Es decir, yo no debería, si yo hago sistemas contables para contadores, estoy automatizado. Si hago sistemas de análisis de información contable para analistas, podría estar digitalizado. Y un tercer elemento que es importante para poder considerar una solución digital es el hecho de que no debo impactar exclusivamente a una sola, digamos que a un solo silo dentro de la organización, sino que debería yo impactar a varios componentes de la organización. Entonces, el resultado de un producto digital debe estar rodeado y debe abarcar una serie de componentes más allá de la automatización. La automatización sola no implica digitalización. Me tocó vivir el caso de una institución financiera, tú sabes que yo vengo de la banca. Claro. Me tocó vivir una situación con una entidad financiera que en medio de la pandemia pensó que su éxito era implementar una aplicación móvil y que con eso ya se volvían digitales. Si no consideramos temas como el nicho de mercado para el cual está hecha la solución, no estoy realmente aumentando el valor que debo tener de parte de la aplicación. si yo tengo, si yo soy una pequeña institución financiera y me pongo una aplicación móvil y mi nicho de mercado no es un nicho de mercado digital, realmente estoy desperdiciando dinero. Como un cajero automático también, ¿no? Si soy una institución financiera pequeña y pongo una red de cajeros automáticos donde mis clientes no son digitales, definitivamente estoy desperdiciando dinero. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, alrededor de la aplicación digital hay impactos en los procesos, hay impactos en los riesgos, hay impactos de todo tipo, financiero, recurso humano, la parte de personal, el usuario que va a trabajar en el diseño y en el desarrollo de la aplicación que no es necesariamente solo tecnología, a la hora de la verdad tiene que ser un usuario que tenga cierto conocimiento tecnológico. Entonces, algo que viene producto del tema de los productos digitales es que las estructuras organizacionales también tienen que transformarse. Entonces, parte de las personas que participan en esas estructuras organizacionales estamos viendo más con mayor énfasis en el mundo que las diferentes áreas organizacionales tienen que tener componentes tequis, les llamamos aquí, componentes tecnológicos, personas que tienen conocimientos tecnológicos. Y no me refiero exclusivamente a ingenieros de sistemas, sino a personas que conocen su rol pero que también entienden de tecnología. Eso es algo que definitivamente hay que tomar en cuenta y es lo que está sucediendo. Interesante lo que mencionas. Bueno, hablando de lo último porque has mencionado muchísimas cosas de alto valor, podríamos pensar que, claro, lanzar un producto digital dentro de una empresa implica las mismas connotaciones que lanzar un nuevo producto al mercado donde yo tengo que hacer una investigación de mercado, donde tengo que revisar los procesos internos, ¿no es cierto? Tal cual. Pero adicional de esto, digamos que antes de facilitarse, digámoslo así, se complica porque si el equipo, las personas, no están, digamos, con estas nuevas competencias tecnológicas, ¿no es cierto? No pueden adaptarse a estos nuevos procesos, pues mal haríamos, ¿no? Y como tú mencionaste, qué interesante que de pronto diga, bueno, yo el banco, yo me digitalizo haciendo algo digital, una app digital, pero si no hizo el previo estudio de mercado, quién va a ocupar y si esas personas no están preparadas, pues se pierde, se pierde todo ese proceso, dinero, tiempo, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos en las organizaciones al momento de trabajar también con estas personas? Porque entiendo que deben incorporarse estas nuevas competencias, y si estas competencias no están en el equipo humano, ¿cómo irlas incorporando una por tema de competencias y otra también ir modificando estos procesos, como tú me mencionabas, de automatización, ¿no? Déjame darte la razón en lo último que acabas de mencionar que eso complementa y debería haber empezado por ese lado. El hecho de hablar de un producto digital radica precisamente en todos los componentes de un producto como tal que gilan alrededor de él y una de las cosas más importantes es que uno fabrica un producto para un cliente. Entonces, ahora ya no se trata de crear el producto para unos usuarios, sino de crear el producto para unos clientes. entonces tengo que tomar en cuenta lo que el cliente necesita y por el hecho de que el cliente es el que pide la cosa, evidentemente el espectro que afecta dentro de la organización es mucho más amplio que si yo pensara solamente hacia los usuarios finales de un sistema. Eso por un lado, como complementando lo que decías. La otra parte, para responder tu pregunta, los retos son fuertes, los retos son muy fuertes. Yo diría que en nuestro medio vamos muy a paso lento, pero en algún momento va a tocar, va a tocar porque vamos a ver muchas organizaciones que no están pensando de esta manera y no están analizando qué cambios tienen que hacer. Hoy hay compañías en el mundo que ya no son lo que eran, hay compañías que han sobrevivido transformándose de otra manera. Vemos compañías que han dividido su modelo de negocio para tener dos modelos de negocio a la vez interconectados entre sí. Aquí en el Ecuador pasó en la época de la pandemia y se mantiene y por lo visto van a seguir modificándose porque aparentemente esto va a seguir un tiempo más. Entonces, yo creo que el reto más importante está en la forma de trabajar, en el way of working como le llaman los de al norte. este, el tema, el tema de la forma de trabajar se basa en la cultura de la organización, en aquellas cosas que vemos que de alguna forma están reflejadas a través de su imagen, de sus uniformes, de sus oficinas, pero también de aquellas cosas que no vemos, ¿sí? Sus creencias, sus valores, ¿sí? Entonces, la cultura de la organización tiene que pasar por un proceso de adaptación que tiene que ser aceptado para volverse adaptativa, para volverse una organización adaptativa. En la medida en la que las organizaciones sean capaces de aceptar y gestionar los cambios que están sucediendo, evidentemente las organizaciones pueden adaptarse tranquilamente a impactos como estos de la digitalización, ¿sí? Entonces, el reto más fuerte está en la cultura, directamente en la cultura de las organizaciones. Y claro, para arrancar el tema cultural que es difícil, ¿no? Que no se lo logra de la noche a la mañana, también debe haber un involucramiento de la parte de cabezas, ¿no? Directivos que entiendan y comprendan que esto es un proceso que se tiene que cumplir, que se tiene ya que dar. Y esta parte me ha gustado mucho esta frase de adaptabilidad, es decir, ya hemos visto que los cambios vienen y se aproximan cada vez más rápido, entonces, conforme nos vamos, digamos, acoplando a una nueva metodología o a una nueva forma de trabajar, viene otro impacto como el COVID, por ejemplo, que fue una amenaza a nivel mundial y hace que realmente las organizaciones se den bien, ¿no? Porque hay un, digamos, un escenario completamente cambiante y esto hace que realmente sea un reto. Ahora, ¿cómo entender también que aparte de la cultura que tú habías mencionado que es súper importante? Es decir, primero, interiorizar internamente nuestra forma de actuar, nuestra forma de proceder, procesos internos. ¿Cómo adaptar, cómo las empresas pueden adaptarse a estos cambios? Me refiero en la parte ya de presupuesto. Siempre un tema de automatización requiere inversión. ¿Cómo pueden las empresas adaptarse para ver si es que estas inversiones que se empiezan a ser producto, obviamente luego de una buena estrategia implementada y un buen análisis ya de que vamos a lanzar un nuevo producto, ¿se pueden arriesgar a hacer estos cambios? Mira, mucho tiene que ver esto en la forma en la que estábamos haciendo el aparecimiento de la gestión de proyectos ya como una disciplina formal, inclusive vista hasta como una profesión. Cambia y evoluciona hacia un esquema en donde yo pongo sobre el tapete el hecho de que si yo se nos cortó y bueno, es interesante todo lo que has mencionado mi querido Ramiro, el tema de la cultura que parte desde las cabezas digamos y aterrizar todo esto a procesos a que la gente piense que realmente hay una nueva forma de trabajar y claro, vámonos al aspecto también empresarial en el que claro, ya identifico una necesidad, veo que el mercado está cambiando, veo que tengo que digitalizarme, pero bueno, después de haber hecho una buena estrategia, analizando bien el público objetivo, analizando cómo yo puedo aportar un nuevo valor como empresa a nivel de diferentes canales, parte, y tú mencionabas la automatización, cómo las empresas deberían lanzarse a hacer inversiones, ¿no es cierto?, para automatizar sus procesos. Esa es una pregunta bien interesante te cuento, porque hay que analizar un poco lo que provoca o lo que motiva los procesos de transformación desde el punto de vista tecnológico. Primero, hay que tomar en cuenta esta parte de la cultura, hay que entender la parte de la cultura. Segundo, la automatización y la parte de tecnología como tal, si bien es cierto han sido y siguen siendo la columna vertebral para la gestión de la información como tal, hay elementos en este crecimiento exponencial que ha tenido la tecnología en estos últimos 25 o 30 años, hay elementos que hoy en día facilitan la disponibilidad de tecnología. Pensar ahora que una organización pueda vivir basada en un data center con servidores, comprando licencias de aplicaciones y cosas por el estilo tal como todavía se manejan muchas empresas así, la banca todavía funciona así, las compañías de seguros todavía funcionan así. Hoy en día la cloud, la nube, es el elemento fundamental que te disponibiliza a la tecnología de una manera mucho más sencilla y mucho menos costosa. Ahora, alguna vez me preguntaban ¿pero por qué las cosas no se mueven todo a nube? Porque claro, evidentemente hay muchos efectos que provocó este cambio, que provoca este cambio en donde encuentran resistencia frente a ello. Por ejemplo, las normativas legales en nuestro medio no facultan de una manera sencilla a que las empresas o las instituciones tengan la posibilidad de pasarse a la nube. Pero definitivamente la nube es un habilitador de tecnología, es un habilitador de la información menos costoso que tener un data center que hoy deberían ser dos por contingencia, por seguridad, bla, 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 bla. Entonces la nube es un elemento fundamental para eso. Hay otros elementos más que disponibilizan la tecnología, está la inteligencia artificial que ha evolucionado en los últimos cinco años de una manera brutal. Existen conceptos nuevos que nuestros medios recién están empezando como el tema de blockchain que es básicamente el intercambio de valores intermediarios a través de una red de información que tiene ciertas características. Están temas como el internet de las cosas que básicamente es aprovechar la información que tienen los sensores o generan sensores en una casa, en una bodega, en una línea de producción, en una farmacia, en su inventario, en una tienda de departamentos, en fin, hay un montón de habilitadores de la tecnología. Pero nada de esto se puede hacer o usar si yo no tengo una buena estrategia armada para poder entrar en este proceso de transformación. Y la estrategia es eso, es precisamente un objetivo que empieza, como tú bien lo mencionas, como un proceso. Esto es algo que yo no puedo decir alguna vez me pasó que me preguntaron y puedes transformar esto en tres meses. No es un tema de inicio y de fin. Entonces, todos estos conceptos de predictibilidad, que yo pueda predecir un plan con un cronograma, no aplican en este tipo de esquemas porque forman parte de un proceso. Y dentro de esto vienen algunos elementos adicionales, como por ejemplo la experimentación, es válida la experimentación, el aprender rápido y barato y no esperar hasta después para aprender caro. Cosas de ese estilo son cosas que cambian definitivamente la cultura de las organizaciones y son estas cosas las que habilitan la transformación. Sin duda, son muchísimos retos y tantos temas has mencionado muchísimos dentro de la automatización mismo, nuevos conceptos como la inteligencia artificial, el blockchain y muchísimas cosas que vienen para quedarse y creo que con lo que debemos quedarnos es que debemos partir de una estrategia, debemos partir de un ambiente muy cambiante con mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Que también provoca que no es como, bueno, a ver, prométeme algo, le llamo al consultor y ayúdame a hacer este proceso de digitalización de la A a la B, pero bueno, hay tantos factores y habrá tanto que aprender que bueno, tú también eres experto en metodologías ágiles y todo, que les voy a dejar en las notas del programa estas valiosas charlas que ya nos presentó mi querido Ramiro. Bueno, estamos casi por terminar, Ramiro, mil gracias nuevamente. Algo, con lo cual tú quieras despedirte de la audiencia, algo que yo no te haya preguntado. No, este, leí hace poco un artículo en un medio de comunicación que hablaba sobre cuáles son los cuatro ingredientes más importantes que debería tener un producto digital y era un tema que quería comentarte y se hablaba básicamente del hecho que entre los, entre las cosas más interesantes es el hecho de la investigación, el hecho de entrar a hacer un research en inglés una investigación de qué es lo que mis clientes y mis usuarios necesitan. ¿Sí? Y eso, eso pasa por un tema de diseñar la solución, diseñar, usar la palabra diseño de la solución para darle al usuario en base a lo que pide una experiencia que le sirva de manera sencilla poder obtener sus resultados. Entre otras cosas, ¿no? Pero me parece fundamental el tema de, de, de responder a las necesidades del cliente, del usuario, de, de lo que vamos o del producto digital que vamos a, a, a generar. Y otra cosa que me parece importante que esto es más un tema personal por experiencia es que, eh, las áreas de tecnología tal como las conocemos hoy día no son realmente las que están en el, en el centro de la tormenta de la transformación. Son otras áreas las que están más cerca del cliente, las que realmente están en el centro de la tormenta. Sí, esos son temas que creo yo que, que hay que tomarlos en cuenta y creo que con eso te puedo, es corto el tiempo, hay mucho tema. Sí, muchísimo, gracias Ramiro y de hecho es importante, ¿no? Yo sí me quedo con esto, mientras más investiguemos este research que tú dices de nuestro público objetivo de la avatar, pero es que a veces lo dejamos en teoría, hacemos un panel, contestamos un par de preguntas, hasta lo imprimimos y queda guardado, pero este debería ser el día a día de las organizaciones de pensar justamente cómo está evolucionando mi cliente, cuál es su nuevo comportamiento, dónde está más, bueno, qué está necesitando, qué está demandando, es como un constante venir, ¿no? Por eso, este tema de que nada es constante, que los cambios vienen, y bueno, mi querido Ramiro, nuevamente darte las gracias por este valioso contenido que nos has dado, y pues si alguien quiere contactar contigo justamente para estos procesos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, este, en LinkedIn estoy, me encuentran como Ramiro Castillo Orciniegas, y no, encantado, encantado de la vida de verte, de verte, de haber podido ayudar en este tema, me quedó corto el tiempo, pero, siempre contigo nos queda corto el tiempo porque eres una Biblia, tienes muchísima información por, y bueno, te comprometemos para que sigas visitándonos y nos sigas aportando. Encantado de la vida. Bueno, gracias Ramiro, y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, ya saben ustedes, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, ya saben, si alguien, creen que, amigo, compañero, jefe, le va a interesar este contenido, pues compártalo, es completamente gratuito, y con esto difundimos para que el ecosistema empresarial siga creciendo, siga adaptándose, y estén, como bien lo dijo Ramiro, en constante adaptación. Así que, pues bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del video podcast, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Chao, hasta luego, gracias. Chao, Chao, Chao. Chao, Chao. Chao.